Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice reducir la siguiente expresión bien y allí tenemos dos productos de polinomios que se están restando entonces habría que resolver cada producto y luego hacer la resta respectiva podemos hacerlo todo junto, podemos hacerlo por partes allí tendríamos que evaluar que es lo que nos conviene yo lo voy a hacer por partes primero voy a hacer el primer producto que sería todo este primer polinomio multiplicado por x entonces sería 2x a la cuarta más 5x al cuadrado por y ahora todo ese primer polinomio multiplicado por menos y si, todo multiplicado por menos y entonces sería menos 2x al cubo multiplicado por y menos 5x por y al cuadrado ya está, ya tengo entonces esta primera multiplicación cada término primero lo multiplique por x y luego cada término lo multiplique por menos y ahora voy a hacer esta segunda multiplicación sin considerar el negativo todavía igual el primer polinomio lo voy a multiplicar por 2x entonces sería 2x a la cuarta más 2x al cuadrado por y entonces ya multiplique el primer polinomio por 2x allí sería 2x a la cuarta 2x al cuadrado por y menos 5x al cubo multiplicado por y menos 5xy al cuadrado hasta allí vamos bien ya hice las dos multiplicaciones verifico rápidamente si, todo está bien aparentemente todo está bien menos, menos ya está, pero recordemos que estas dos cantidades se están restando y si se están restando este menos afecta todo lo que viene después entonces todo esto cambiaría de signo aquí sería menos, menos aquí se hace más y aquí se hace más ¿por qué cambié de signo? porque hay un signo negativo que lo antecede y ahora sumo si, ahora solamente paso a reducir términos semejantes ojalá que haya varios términos semejantes para que se pueda reducir mucho por ejemplo 2x a la cuarta menos 2x a la cuarta se va y se va se reducen ambos bueno, aquí a ver esto no, no se reduce tampoco, tampoco ah, esto sí menos 5x por y al cuadrado en negativo y aquí está lo mismo 5xy al cuadrado pero positivo también se reduce y de lo que queda aquí no se eliminan pero sí los podemos operar entonces vamos a hacer la suma respectiva si vemos son términos semejantes x al cuadrado y x al cuadrado y 5 menos 2 es 3 o sea, nos queda 3 x al cuadrado por y muy bien eso es lo que nos queda aquí sí, eso es lo que nos queda allí 3x al cuadrado por y 5 menos 2 es 3 y se mantiene la parte literal eso también son términos semejantes 5 menos 3 es digo, 5 menos 2 es 3 o sea, sería más 3 x al cubo y y esa sería nuestra respuesta porque los otros 4 términos se han reducido entre sí sí, se han podido reducir entre ellos entonces solamente nos queda esto si quisiéramos podríamos factorizar 3x al cuadrado por y y nos quedaría x más 1 pero en este caso no es necesario pues la pregunta no nos pide que factoricemos sino simplemente reducir la expresión y aquí ya la hemos reducido bien espero que este ejercicio sobre multiplicación y resta de polinomios se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau